La noticia del fallecimiento de María Antonia Iglesias nos ha consternado a todos los que la conocíamos. Es verdad que sabíamos de sus problemas de salud en los últimos años, sobre todo su corazón muy debilitado. Nada de extrañar en quien tanto corazón ponía en su trabajo. Yo tuve muchas oportunidades de compartir con ella discusiones y debates y siempre admiré su honestidad intelectual. Gracias.